Te muero por tus besos, por tus graves sonrisas, por tus pequeñas narizas, para las realidades de mi familia, no quiero que no me falle, que nunca te dejes de fallar, yo soy yo quien te ama, yo soy yo quien te espera, yo soy yo quien te llora, Soy yo quien te adhiera, dos minutos y horas, pero por pensarte, dormirme en tu boca, pero por decirte, que no sé que nunca. Pero por pensarte, dormirme en tu boca, pero por decirte, que no sé que nunca, que no sé que nunca, que no sé que nunca, que no sé que nunca. No sé que nunca, que no sé que nunca. No sé que nunca, que 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 no sé que nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!